Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Encabezan el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su homólogo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reunión estratégica de seguridad. Denuncian colectivos de familiares de desaparecidos, investigaciones detenidas por parte de la Fiscalía del Estado. Se ubica Veracruz como la primera entidad con protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes. Todos los detalles, 9 de la noche. ¡Gracias!